Aquí se se va a ocupar mano dura, mano fuerte. Ay, el vapor. Se ocupa un traje de esos que son especiales para el juego. Vamos a sacar la primera A ver, le ayudo No te me vayas a quemar Pues según Eso ya está Deja ver Con un tenedor Ahorita vemos Ahorita vemos Mira nomás Mira Mira Si ya está hijo Está suavecito Y quedó miel para hacer otro puño De camotitos Mira Con atolito blanco O con lechita ¿Me lo llevo? Si, por favor, para que se enfríe para probarlos Bueno, vamos a Lo primero es sacar este porque estorba Para sacar la birria Vamos a sacarlo, mira nomás No, no, tiene jugo Ay, que suave Mira nomás De hecho la dais Esta no me va a alcanzar hasta allá Deja ver Mira que rica se ve Es primera vez que yo veo que las hacen así En el horno Horno de Ahora sí que es artesanal ¿Verdad? De barro Ya queremos ver la birria Se ve delicioso Y la birria La birria va a estar mejor Ahorita sale Cuidado Pues vamos a pedirle aquí a don Ángel La voz del rancho Que venga Que experimente lo que se siente Lo calientito Para sacar la cazuela El valiente va El valiente Trata de estirarla nomás tantito para acá Poco a poquito Así encaminándola Como encaminándola para afuera Porque como no tiene la otra oreja Va a estar difícil Váyanse Que no se nos va a embrocar No, no, no Y ahora sí ya entre dos Espérame Vamos a hacer el mismo procedimiento ahorita Espérate Angelito Bueno, también Nomás lo que pasa es que le mete la mano Ay Ahora sí ya está listo Ahora sí, que sea Mira nomás Miren Qué delicia No, hombre Uy, quedó bien blandita Está bien suavecita Ya se despega Mira Prueba de que ya se despega Porque yo no quiero quemarme Si no tengo sabor Se me quemó Pero Y aparte estuvo bien rápido, ¿no? Dos horas Sí, en dos horas Exactitas Y no tenían la lumbre Que uno consideraría suficiente Pero estuvo al punto Entre más lento, más sabor Sí Sí, sí, hacer birria Ay Ya queremos probarla todos Aquí ya estamos listos para No, hombre Están los dientes Para deleitarnos con esta birria Ya se nos está haciendo agua la boca Aquí a todos Ay La agarra de adentro y de afuera No se puede, ¿verdad? La verdad que no se puede Ay, espérate hijo Una tabla, angelito No, yo sé cómo Sí A ver, no se vayan a caer aquí Ya que se sienta seguro Marcos, ángel De que la está agarrando bien Que no se le vaya a resbalar En una tabla por abajo Se podría abrir Vámonos porque nos quedamos Sin birria Ay Alpretil Que no déjenla en el piso Ay, bendito Dios Se salvó Pero ustedes bien quemados, ¿no? Se va quemando el jugo acá Que le cayó la Sentí este un poco tan mal La peronita muy Está rica El olor lo dice Ego también Está bueno Lo que sigue es Tortear Tortear Y no es tortear No, hombre Ya mero Que van a faltar Las tortillas No ¿Quién dijo eso? Jamás De los jamases Ahorita lo hace Ahorita lo hace ¿Tú crees? No está contento Como lo tiene uno al comar ¿Hasta que agarra su punto? Sí, sí Le he hecho limón a la de una Toma, no voy a tortear Yo creo toda la masa Ha estado más blandita Esta que los huesos Y los huesos están bien blanditos Mira ¿Sí le hizo falta? Sí, tenemos que poner ¿Qué te pareció? Qué delicia Por primera vez Hecha en el horno Queda muy rica Está bien calientita Ahorita Está bueno, mija Y mira Yo hice esa salsa Porque sé que a ti Te gusta lo picocito Ya le puse Le quedó muy buena También Vamos a ver a don Ángel A ver qué dice A ver Ángelito A ver qué dices De la Virgen Ya que la saboreas Bien, bien, bien En el paladar No está No está dura, ¿verdad? Conforme le muerdes A la carne Se despega ¿No? ¿No está muy rico? Sí, ¿verdad? ¿Sí te gustó, mi amor? Uy, que está bien rico Dice Para que Santi diga eso Es que sí le gustó Ay, sí Pero sí está comiendo Muy riquísimo Muy deliciosa Estamos saboreándola Muy a gusto, ¿verdad? Sí Y luego el postre ¿Quieren lo que nos espera Para después? ¿Qué? Qué delicia No les digo que yo les hago Una birria Pero les presto el horno Para quien quiera Venir a hacer una birria aquí Porque yo para la familia Sí hago birria Pero ya para otra gente Me da Me da miedo ¿Por qué? Me da miedo quedar mal Así paseo con las carnitas No, los cueritos No, y los eso bien buenos Al otro día que hizo Les salieron buenos los cueritos No, pero pues usted ya no queda mal Usted ya Ya es una maestra De hacer birria Ay, nunca Gracias, pero Los buenos birrieros Me recomendarían Que le hiciera algo Le modificara algo Pero sí cambió tantito el sabor Cuando la hago aquí afuera La siento diferente Se tatemó Bien bonito de arriba Sí, me encantó el sabor Ahora que la hicimos en el horno Bueno, pues después de Disfrutar de la birria Llegó el momento del postre De la calabaza Y el camote Pues es un postre que Yo por primera vez Lo voy a probar Que está hecho en el horno De artesanal Que tiene aquí mi suegra A ver qué tal está A ver Hombre, Dios mío Quedó muy buena Cállense los ojos Que esto está chulada Riquísima Muere el camote Muy buena combinación Está re buenísima Después de la birria Se me tocó un vasote de leche Para echar la calabaza Como mi mamá la echa Dentro de la leche También quedó muy bueno ¿De verdad que sí? Todo quedó delicioso En su mero punto Y pues les queremos pedir una disculpa Porque no completamos el Por mostrarles un día después Este final Porque no pudimos hacerlo Porque se vino la lluvia Y el caso que no pudimos hacerlo En un día Pero ya no nos va a volver a pasar Esperemos Esperemos Sí, esperemos Bueno, si nos pasa Pues ahí nos disculpan Pero Pues esperemos que no nos pase tan seguido Más bien ¿Verdad? Así que Muchas gracias a todos ustedes Por estar aquí Viéndonos Por Bien Muchas gracias Y disculpen por vernos disfrutar Aquí de este manjar Porque estuvo muy Muy delicioso Pero pues Pueden hacerlos en sus casas también Para que lo prueben Quedó muy rico Riquísimo Después de un Un platote de birria Ototemado No hombre Ya sabrán como le quedó Un último al paladar con esto ¿Verdad que sí? Después de lo salado Viene a lo dulce No, sí, está bien rico Y ya queda esto cerrado Con broche de oro Con el postrecito Bueno, yo soy de las que Tengo que comer algo dulce Después de la comida Para quedar a gusto Yo también Yo también ya me impuse A comerme algo dulce Después de comer Es mejor que esto Sí, bien rico Pues es algo que yo lo pensé Yo tenía pensado El día que yo estrena el horno Tiene que estar mi hijo Marcos aquí ¿Por qué? Porque pues no está la persona Que lo hizo Que qué gusto me diera Que pudiera estar Y disfrutar De lo que se hace Y en algo que le hizo Mi hijo Moisés Pero ya se podrá Primeramente Dios Estoy segura Que le pido a Dios Que me conceda Y deseo De ver a mis hijos unidos Todos Y disfrutar de lo que hacemos aquí Sí, sí Ya verá Yo te... Ya llovió ¿Verdad? Ya verá que sí Después Ojalá que sí Se va a poder Primeramente Dios Dios sabe que los deseos buenos Se cumplen Mira yo tenía el deseo este De que estuviéramos con Marcos Con los que estamos aquí cerquitas ¿No? Para hacer esto De estrenar el horno Con unas cosas hechas Y que salieran Y salieron ¿Eh? Salieron buenísimas Buenísimas salieron Las cositas que hicimos aquí No nos arrepentimos Ni tampoco Sentimos que no ¿Verdad? Porque sí está Salieron buenas Así Ya me estabas preocupando A ver ven aquí Dilo para que te oigan bien clarito Con tu abuelo Igualito como dijiste ¿Cómo dijiste? Que no quedó rico Quedó riquísimo Ay gracias mi niño precioso Antes se pudo haciendo los taques Gracias mi amor Por dar el visto bueno A ver Dito ¿Cómo quedó la birria? Y los dulces Ven aquí mi amor Aquí como Mateo ¿Cómo quedó la birria? Muy bueno Ay que lindo Mira que chulo Pues de verdad que fue algo muy delicioso Algo rápido Y tres cosas en una Y estuvieron a la misma vez Todas ¿verdad? A pesar de que esto es más suavecito Estuvo rápido Háganlo Si no pueden Si no tienen un horno como este Tienen un horno en su casita En la estufa Y ahí les va a salir bien bueno también Estoy segura que sí Sí ¿Verdad que sí? Ya no hablé porque Estaba disfrutando a gusto De la calabaza Quedó muy rica Porque vean que no la estaban interrumpiendo Estaba comiendo Sí No hombre Esta calabaza Haciendo la más onda Sirve de plato Mira nomás Sí voy a seguir sembrando Mira Porque sí está Sí salió Buena ¿Verdad que sí? Calabaza de sapo Con piel de sapo Qué bueno que yo no tengo piel de sapo Porque de por sí De todo tantito Pues tuvo momentos muy bonitos En los que son los con los que me quiero quedar Con los momentos bonitos Los momentos más bonitos para mí Es cuando voy con ustedes Y Diosito lo sabe Aquí me Ándale en la encenada Porque veo las personas que tanto quiero Como son mis nietos Y mis nietos Y aquí pues cuando me junto con ustedes Porque es la familia más cerquita que tengo Y los únicos nietos que tengo Que son ustedes Los de ustedes Así es de que Me sentí feliz hija Y quiero quedarme con lo bueno Qué rápido se ve el tiempo ¿Verdad que sí? Ay sí Ya vamos a empezar Un año más Al 2024 Llegaremos al 2050 ¿Qué sí? Tú sí Yo ya ¿Quién sabe? También ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Más Si tenemos 60 ¿Quién sabe al 2050? 80 y algo Tendría Ay padre No, ya no Pondarme besando el ombligo Ya no Yo creo que sí llegan Yo pienso que sí Porque pues están sanos No tienen ninguna Una enfermedad Que digas tú Bueno Que diabetes O que Bendito Dios Presión alta Sí Usted en ocasiones Se siente mal Pero no es que Esté diagnosticada Como que tiene Culpa de un alacrán No es porque yo Haga venido la presión Por algo De mí De mí No Fue un alacrán Que me picó Y ese fue el culpable De que mi presión Se alterara Si no Estuviera sanita Gracias a Dios Ahí está Entonces casi casi Son sanos Lo único Ay perdón Se ven jóvenes Y fuertes Ay gracias Y con esas palabras Más Más nos vamos a sentir Así sí Llegamos hasta Así sí Así sí Así sí Qué bueno Pues sí Hay que seguirle echando ganas Nosotros en También los chiquillos Imagínense Veinte años más Bueno Van a tener Veinticuatro Y el veintiocho Bien llenos de vida A tus hijos En la flor De la juventud Esperemos llegar a Primeramente Adiós Y pues Adiós amigos Nos vemos en otro Próximo video Y pues aquí estamos Con la voz del rancho Y la señora del rancho Síganos Y la vida del rancho Y la vida del rancho Gracias 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 Suscríbanse Si no lo han hecho Inicien Cuando empiecen a ver Los videos De cada uno De los que estamos aquí Con esto Van a demostrar Lo mucho Que les gustan Nuestros videos Un día se va a acabar YouTube Y A lo mejor Ya no vuelven a ver A ninguno Y no quiero ¿Por qué decimos Que se suscriban A los canales? Porque Sabemos que esto No es eterno Que se va a acabar De repente Y pues ya no nos van a ver Y mientras puedan Vernos La vida del rancho La voz del rancho La señora del rancho Y a la familia entera Ya saben que hacer Suscríbanse Para que les llegue La notificación De que Cada uno de nosotros Subimos algo Para ustedes Contenido Bueno Yo sé que mi hijo Es profesional En sus videos Que Ángel y yo No somos profesionales Pero que ahí Les mandamos algo Para que se diviertan En su casita Un ratito Para todas esas personas Que les encanta vernos Suscríbanse Un abrazo Y mil gracias Por estar apoyando La vida del rancho La voz del rancho La señora del rancho Y puro rancho Y arriba el rancho Así es Puros del rancho Pero pues aquí estamos Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Sí Dios nos permite Acuérdame un juramento Acuérdate que siempre Te adoré No dejes que me pierda En mi pobreza Ya todo lo que tuve Se me fue Si tú también te vas Me lleva a la tristeza No dejes que me muera Por tu amor Si tienes corazón Enséñalo y regresa Canta 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 Palomita blanca Mientras mi alma llora Canta 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 Que tu dicha Es tanta Que hasta Dios Te adora Canta 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 Gracias.